Música Un cafecito, si quiere cafecito Y hoy chicas voy a volver a tratar el bounce curl Ya vieron que la otra vez lo traté con un living Entonces ahora nada más lo voy a tratar con un poquito de aceitito Y esto es porque yo noté que el cabello me quedó un poquito opaco Y yo estoy utilizando mi aceitito chicas, muchas de ustedes me preguntan Pero ahora mismo está agotado, no he tenido tiempo de hacer más Pero básicamente tú puedes usar cualquier aceite que tú quieras A mí me gusta mucho utilizar mezclas en donde pongo algunos de mis aceites favoritos Vamos a ver Y en donde mezclo aceites más ligeros con aceite más pesado Lo que quiere decir que por ejemplo aceite de coco y aceite de oliva Pues lo mezclo con aceite de jojoba que es mucho más liviano Aceite de semilla de uva, etc, etc, etc Pero tú puedes hacer tu propia mezcla hasta que llegue al lugar que tú quieres Chicas, una de las cosas que no les comenté en el otro video con este gel Es que cuando tú te lo pones, tú notas como le chupas toda el agua al cabello Chicas, si ustedes sufren de piel grasosa, yo no Pero si ustedes sufren de piel grasosa, siempre acostúmbrense a lavar la cara otra vez Para cualquier grasita que haya quedado aquí, que no se le quede en la cara porque Eso le da espinillas Ahora mi carita voy a usar esta para los ojos Este serum Y estas cositas para empacar Se llaman Pro Packing Cubes Lo mostré en un video Que estoy encantada Entonces básicamente ahí lo que tengo son muestras De esto le hice una reseña en el blog Y como es un paquete Pues estas son las cremas que me llevo Siempre que voy de viaje para evitar Nada más tengo un poquitito de aceite ahí Y esa me lo voy a llevar Este condicionador de Daniel Frutis Porque ya nada más está por ahí Por si acaso tengo que hacer un co-wash Porque ustedes nunca saben Y simplemente me voy a llevar el Bounce Curve Porque ha sido un solo producto Y ya Pues esto Vámonos, vámonos, vámonos El cabello está un poquito seco ya Como pueden ver Un poquito La verdad es que está un poquito muy mojado todavía Yo diría que Como en un No sé, como en un 50% 60% Ya está seco Así es que yo me voy Tengo esta blusita Ahorita le voy a enseñar a un espejo Algo cómodo Porque voy a viajar mucho Bueno, a manejar mucho Aunque tengo a mi chofer Of course, of course Y pues yo me voy a En un carro de Kia Porque este es un media trip de Kia Entonces déjenme enseñarle mi carrito Que está súper lindo Ahora sí chicas El cabello está casi mente seco Como pueden ver Estoy aquí en el headquarter de Kia Eligiendo a ver en cuál casa Que me voy para Las Vegas Porque el rojo como que no sé Como que lo voy a cambiar Entonces así va el cabello No me lo he tocado mucho Porque no quiero que se ponga así tan grande Y tampoco me lo quiero lavar mañana Pero vamos a ver cómo sigue En un ratito Chicas pues le cuento Que ahora vamos a visitar Una cosa que yo vi En el internet Que es como un museo de botellas Dice que algo así como medio creepy Pero que está bien cool Así es que esta es la primera vez Que yo voy a ir a ese lugar Y básicamente lo que nos gusta Es cuando hacemos un road trip Pues el pararnos así como En un lugarcito Que uno vea interesante En el camino Yo estoy lista ¡Suscríbete al canal! Está cool, ¿no? Está bonito Es como así como creepy cool Pero sí Bueno, vamos a seguir explorando Y este es el museo de las botellas Y mi cabello, bien gracia Chicas, nos paramos aquí En un diner Que es muy característico De aquí De este paseo O de este camino Para Las Vegas Hace un calor Ojo es un poquito Y de este camino Y de este camino Lo que nos vemos Música Esta es el linodoro y la bañera, me encanta la bañera, bueno esa no es la bañera, esa es la ducha, la que me siguen en Snapchat, vieron eso en el otro Hard Rock Café, lástima que no me lave la cabeza, pero aquí si me la voy a lavar antes de irme porque quiero usar eso, pienso que será super cool. Y esta es el diapuzzi, bueno la bañera, la tina, no se como ustedes dirigen, una neverita porque esta impresionante. Música 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 Good morning, buenos días, buenos días, pues aquí vamos a nuestro día número dos, aquí en Las Vegas. Les cuento chicas que no me quería lavar el cabello, bueno de hecho no me lo lavé, pero me lo tuve que mojar, porque anoche no puse mi funda de almohada, ni me hice piña, ni me hice nada. Ustedes saben lo que dicen de Vegas, así es que por eso hoy cuando me metí al baño, ok going down, me encanta este elevador así como que rojo. Música Entonces, lo que hice fue nada más que me lo mojé y me puse un poquitito de acético y ya nada más, nada más eso. Y me lo mojé también en la ducha, dicho sea de paso, porque también se me vino mi atumizador. Sí. Ok, gracias, level 6. Música 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 Yo no traje ni una gomita para tomarme tu pelo, no se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!